... Buenas noches y bienvenidos a este programa especial de América... ...directo especial elecciones norteamericanas. Hoy vamos a repasar la última hora a escasos días de esa cita tan especial... ...no sólo de los electores norteamericanos para ver cuál es el destino de su país... ...sino también ellos van a elegir cuál va a ser el destino del mundo. Y bajo el lema el mundo necesita a Trump y ahora más que nunca para acabar con esas ideologías... ...con ese comunismo ramplante que está arrasando Hispanoamérica y parte del mundo... ...pues en estos instantes podemos hablar de una cita electoral histórica. Con nosotros tenemos al rector de la SEI, el señor Juan Solaeche. Buenas noches, don Juan, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Gracias por invitarme. Y vamos a empezar porque noticias de última, ¿no? Dora dice que anoche se encontró una caja con papeletas electorales llenas en una carretera de Miami... ...donde la mayoría de los votantes eran republicanos. Los comunistas están intentando sabotear las elecciones y la victoria de Donald Trump. Vamos a verlo. Así es como nosotros nos vamos a pasar las elecciones. Dice que es la elección de 2024. Mira eso. Y eso está sellado. Esa es la cita. Mira eso. Oficial material. ¿Cómo eso estaba en el medio de la calle, botada? Yo quiero que tú me expliques eso. That's crazy. No quiero oír nada. No quiero oír nada. No quiero oír nada. Gracias por ser tan bonito y hacer un buen servicio de comunidades. Gracias. 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 No, and I appreciate you because there's a lot... Pues ahí lo tenemos, amigos, directamente urnas tiradas a la calle. Señor Solaeche, esto empieza a sonar a lo que pasó en el 2020, que fue un auténtico escándalo, un auténtico pucharazo sin precedentes, con toda la ayuda del Estado profundo, con toda la ayuda de los medios de comunicación. ¿En esta ocasión cree usted que le van a robar de nuevo las elecciones a Trump o se han tomado las medidas oportunas por parte de los republicanos? Tú fíjate que no es un Estado cualquiera, sino que es Florida, un Estado republicano habitualmente, donde ahí se da por seguro y donde imagino que hubiera sido un gran golpe el hecho de que perdieran los republicanos el Estado de Florida. Pero claro, aquí lo que acabamos de ver es una señal, una pizca, algo simbólico, porque imagínate tú que es que se le ha ido cayendo a la persona o a las personas que han cometido ese golpe, que se le han ido cayendo a lo largo de toda la autopista. Esto es solamente lo que se ha encontrado, pero es que pueden ser decenas de cajas y de bolsas con los votos previstos. En fin, este es un escándalo, yo creo que Trump está avisando, pero claro, es que tiene todos los medios de comunicación en contra y sin hablar de que la propia Casa Blanca no le está prestando oídos a esta noticia, porque no ha salido ningún medio publicado, apenas han recogido los medios este hecho. Pues vamos a seguir con noticias preocupantes que nos vienen desde los Estados Unidos. Votantes ilegales se colocaron a la fila otra vez en Pensilvania. Estado clave, autobuses llenos de inmigrantes que no hablan inglés pasan junto a los estadounidenses que han estado esperando en una fila durante horas para emitir su voto. ¿Cómo es posible? Pues véanlo. No, they had these people, they had about 12 of them walked in, they were all foreigners, and then they took them up, these younger people helped them to fill out, they say, vote PA today, and then they took them up, and somehow they beat a two-hour line, and then they walked up into one lady, they were even asking for her, they're like, we don't have you in the system, your name's not right, and they're like, oh, well, we'll take it back and change it. How do you change your damn name? Exactly, yeah, well, thank you. Pues para hablar de este tema tenemos al alcalde, el único alcalde hispano de Michigan, al señor José Aliaga. Buenas noches, querido alcalde, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien Jesús, un placer estar nuevamente en tu programa y gracias por la invitación. El placer, el placer como siempre es nuestro. Querido alcalde de Tonsit en Michigan, además único hispano de todo Michigan, nada más y nada menos, felicitarle porque Donald Trump hizo referencia en un meeting, le hizo referencia a usted precisamente, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, sí, es verdad. Sí, estamos trabajando muy duro y somos muy optimistas de que vamos a ganar esta elección y es necesaria también para un gran cambio positivo, ¿no? ¿Has visto dos vídeos donde por un lado se veía que habían tirado urnas a la calle en Miami y por otro lado veíamos en Pensilvania que estaban directamente metiendo, metiendo inmigrantes ilegales fuera de las filas para intentar votar? ¿Cree usted que se va a repetir lo que pasó en el 2020? Ojalá que no, pero no me sorprendería para nada. Ya se están viendo algunos rasgos de que están queriendo aumentar las elecciones y todo, ¿no? Parece que los demócratas están siempre cada cuatro años, cada vez que hay una elección, tratan de venir con unos trucos, unas mentiras o falacias para ganar las elecciones. Creemos que las elecciones van a ser limpias en el sentido de que, bueno, nosotros estamos siendo más proactivos, estamos llevando voluntarios, vamos a tener personas en cada precintos, sobre todo los que están cuestionados, Detroit, Poniaca, acá en el estado de Michigan, como otros estados, para mantener la veracidad de la elección. No me sorprendería que los demócratas traten de hacer lo que hicieron en el 2020, donde yo fui testigo y vi lo que pasó. Esperemos que no pase, no me sorprendería, pero en este momento estamos tomando más cartas en el asunto, estamos siendo más proactivos para que estas cosas no sucedan. Hemos visto en diez días, o en veinte días, como las encuestas que le estaban dando la victoria en los estados bisagras a Kamala Harris, directamente han cambiado y ahora esas encuestas están dando la victoria a Donald Trump. ¿Por qué ha sido ese cambio? Bueno, yo creo que se debe también a, yo no sé, yo muchas veces no creo en las encuestas primeramente, ¿no? Yo no creo para nada en las encuestas. Yo al menos cuando he ido a lugares que se podría decir son orias demócratas, veo muchas yarsans o gigantografías con el nombre de Trump en las casas. Aquí en Estados Unidos, la persona que apoya a un candidato se le permite poner un cartel que diga el nombre del candidato que apoyan al frente de su casa. La ciudad de Flynn típicamente ha sido demócrata y es demócrata por más de 40 años. He tenido la oportunidad de manejar por ahí y he visto que ahora todas las casas en los barrios de Flynn tienen el nombre de Trump en todas las casas. Por cada calle que he pasado habrán cerca de 10 de Trump y una de Harris, que es una diferencia abismal. O sea, yo creo que estas encuestas que han salido últimamente son verídicas porque lo puedo palpar, lo puedo ver, se ve. Y algo que no se veía mucho en el 2020, ahora se ve mucho más en lugares que netamente eran demócratas, ¿no? Ahora, en esta elección, Michigan, el estado en el que yo vivo y represento a mi ciudad, este estado va a ser crítico porque generalmente en muchas elecciones, con excepción, la del 2016 era un estado, se le podría decir, demócrata para elecciones presidenciales. En el 2016 lo ganó Trump, en el 2020, con lo que discutimos anteriormente, Trump pierde por cerca de 1%, pero como te dije, hubieron cosas que, muchas cosas irregulares que pasaron en esa elección. Al ver, le puedo decir al par par, Trump debe ganar Michigan, Wisconsin y los otros estados como Pensilvania, Ohio y Florida eran estados que netamente eran, se le llamaba estados que podían ir a cualquiera de los dos. Ahora son sólidamente republicanos, tanto Ohio como Florida. O sea, podemos ver la victoria de Trump en este momento. ¿Por qué el mundo necesita a Donald Trump? ¿Por qué es tan importante que Donald Trump gane estas elecciones? Bueno, los cuatro años de Trump hubo paz mundial. Actualmente estamos en una crisis, no solamente en guerras, crisis económica que afecta a Latinoamérica y afecta al resto del mundo. Las políticas de Biden no solamente crearon guerras, no solamente invertir dinero en guerras. La economía está muy mal, Estados Unidos está muy debilitado y geopolíticamente China está tomando el control en muchas partes del mundo. Y eso ha sido porque Biden no tiene una filosofía, no tiene una visión de lo que es relaciones exteriores. Y estamos perdiendo mucho campo en lo económico y en lo balístico. Entonces, Trump va a traer lo que sucedió hace cuatro años. Y esto es muy importante porque las personas que están escuchando pueden comparar dos cosas. Los cuatro años de Trump y los cuatro años de Biden con Kamala Harris. Los cuatro años de Trump la economía era muy buena. Los alimentos de primera necesidad eran muy baratos, como la leche, los huevos y todos los alimentos básicos eran baratos. ¿Por qué? Porque la economía era buena, estable, no había inflación. Entonces era importante mantener la economía. Ahora la inflación es muy alta. Te doy un ejemplo. Anualmente los trabajadores en Estados Unidos reciben de 2 a 3 por ciento de incremento en el trabajo, tanto en el sector privado como el público. Pero la inflación está por encima del 2 por ciento. De nada vale que alguien tenga un aumento en el salario porque la inflación está por encima. Los costos de los seguros médicos siguen creciendo. Seas hispano, afroamericano o todos en general como una comunidad americana nos afecta cuando la economía está mal. Y sobre todo cuando Biden agarra el dinero de los impuestos de todos los americanos y los invierte en guerras afuera, mientras que un veterano ve que no hay ninguna ayuda hacia él, pero ve cómo su dinero se va afuera, cómo dejan que las fronteras estén abiertas entre mucha emigración ilegal, sobre todo gente, se puede decir, realmente delincuentes, porque Nicolás Maduro, el comunista, que es parecido a Pablo Iglesias, que tienen ustedes por allá, o a Sánchez, ha abierto acá las fronteras y deja entrar un montón de gente que, pues, al abrir Maduro las cárceles, deja entrar muchos delincuentes. Maduro les dijo en Venezuela, oye, váyanse para Estados Unidos. Han entrado gente que han salido de las cárceles, que son asesinos, violadores, eso es la verdad. Y también abrieron los institutos de salud mental y les dijeron, váyanse para Estados Unidos. Toda esta gente entró, no hay ningún filtro, ningún control en las fronteras, han entrado millones, hay un montón acá. Y, sobre todo, la delincuencia ha crecido en los Estados Unidos, en muchos estados, incluidos Michigan. Ahora, algo que no se veía, aquí en Michigan, que te roben tu casa, te roben el carro, esas cosas no existían. Hasta en los últimos dos años ha comenzado a haber esta ola de delitos. Y cuando la policía investiga, son emigrantes indocumentados, la gran mayoría que comete estos delitos. Ahora, yo soy emigrante, yo respeto la migración. Estados Unidos siempre se ha abierto a la migración, pero la migración legal, donde sepamos quiénes son los que entran. Tú no vas a creer que a tu casa alguien comience a saltar por la puerta de atrás y se meta a tu casa, ¿no? Todos quieren que toquemos la puerta, nosotros abrimos la puerta y sepemos quién quiere entrar a tu casa. Es lo que se quiere aquí en este país, ¿no? Estas políticas comunistas socialistas que Sánchez y, en este caso, Biden y Camila Harris están queriendo imponer aquí en los Estados Unidos. Señor, querido alcalde, un placer tenerle aquí en este programa especial de América Directo de Elecciones Norteamericanas. Un fuerte abrazo y mucha suerte para el día 5. Muchas gracias, Jesús. Bendiciones. Saludos para todos por ahí. Bendiciones. Y, amigos, vamos a ponerle ahora mismo los estados clave, que durante todas las elecciones han sido muy importantes. Vamos a leer un gráfico de la historia de estos estados y ahí lo tenemos. Hablamos, por ejemplo, que en el 2020 Biden tenía un 7,9 a nivel nacional, Clinton un 4,3 y Trump ahora mismo supera voto a nivel nacional a Camila Harris en un 0,4. Algo que hay que recordar que Clinton ganó a Trump en las elecciones, perdón, Trump ganó a Clinton en el 2016 teniendo casi 3 millones de votos menos. En Wisconsin ahora mismo Trump tendría un 6%, en Pensilvania tendría un 6% más, en Ohio un 6,9, en Michigan 0,5, en Arizona un 2,5, en Nevada 0,5, en Norte de Carolina un 1%, en Georgia un 2,4 y en Florida 8,5. Estamos hablando, señor Solaeche, de que son los estados clave, los estados bisagra, donde Trump ha dado vuelta directamente a las encuestas. Bueno, lógicamente la gente recuerda la etapa de Trump, cuando fue ese milagro económico donde había trabajo para todos, había más seguridad y en cambio en esta etapa de Biden Harris, porque es que ahora hablan de Biden, no, no, Biden Harris, pues lógicamente la gente ha notado en su bolsillo toda esta crisis, toda la pérdida de seguridad, etc. Ha hecho comentario el alcalde muy importante y es decir, lo que nos ha llegado, pero no olvidemos que esto se ve agravado en los Estados Unidos porque allí además están las armas, es decir, en Europa aquí nosotros están prohibidas las armas y en cambio en Estados Unidos digamos que si no son de fácil acceso, si corren directamente o más fácilmente a través de la sociedad, con lo cual es un problema muy, muy, muy agravado. Me gustaría hacer un comentario antes sobre el vídeo de los emigrantes pasando por la tal y eso es una clara provocación, es decir, eso es una provocación del Partido Demócrata para intentar que los ciudadanos norteamericanos habituales que estaban emperando su cole y tal, es una provocación de emigrantes para que esos ciudadanos normalmente de Estados Unidos se hubieran quejado y en cambio han aguantado, han mantenido el respeto, por lo tanto le ha salido mal a los demócratas. Lo normal, a ver, lo normal, hubiera sido normal que se hubieran quejado y que hubieran dicho que se pusieran y tal, en cambio el ciudadano norteamericano ha mantenido un respeto hacia esa emigración que era una clara provocación para echar encima, ¿por qué? Porque el voto emigrante es muy importante, ahora mismo se está decidiendo, esos 3-4 estados se están decidiendo por el voto emigrante. Entonces, claro, provocar de esa manera que se echan encima de los pobres emigrantes sin papeles que quieren votar y ejercer sus derechos estaba manifiesta que era una clara provocación. Pues vamos a leerle la siguiente noticia que habla, dice, 8 días, la expectación contra el racismo y la expectativa de fraude electoral. Es que, claro, el fraude electoral, pero los medios a nivel mundial hablan de fraude electoral casi de Donald Trump, es una tomadura de pelo después de lo que hicieron, porque es que hasta el Times confesó que tuvimos que hacer lo que hacer para que Donald Trump no gobernara, o sea, se confesó toda la tramoya que se preparó. Bueno, volvemos a lo que decíamos al principio, es decir, tienen todos los medios, los grandes medios de comunicación, tanto audiovisuales como en prensa escrita, están todos a favor de los demócratas, salvo Jeff Bezos que ha dicho por primera vez esto es un negocio, este periódico es mío y entonces aquí el Wall Street Journal no va a decantarse por ningún partido. Solamente hemos tenido que ver que es impresionante el apoyo de los fondos, que todo Silicon Valley, todas las tecnológicas le han dado cientos de millones a Kamala Harris y en cambio lo que son las empresas tradicionales de Estados Unidos, de esa América profunda, todas esas empresas han sido las que han apoyado otra vez la vuelta de Trump. Bueno, está clara la fotografía, entonces yo creo que Trump ha aprendido de sus errores y yo creo que si gana yo creo que va a ser un gobierno distinto, una forma de comunicar distinta y bueno, de hecho la bolsa apoya a Trump, la empresa que tiene el propio Trump ha subido un 20% y Wall Street está apoyando que gane Trump, según las encuestas. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con declaraciones de que puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Última hora, dice, Trump anuncia un plan para confiscar todos los activos de las bandas de inmigrantes ilegales y cárteles de la droga que ingresaron en el gobierno de Kamala Harris y los usará para pagar a las víctimas de delitos cometidos por estos delincuentes. Vamos a escucharlo. Pues ahí lo tenemos amigos, no se anda con chiquitas el señor Trump. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Meibor Petit. Buenas noches, Meibor. Muy buenas noches, un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Meibor, Donald Trump va a confiscar todos los bienes de las mafias que se han ido introduciendo durante la época de Kamala Harris y con ese dinero que se confisque, quieren pues de alguna forma pagar tributo a las víctimas de estas mafias. ¿Cómo lo quiere hacer? Mira, no ha planteado exactamente los detalles, pero sí sabemos que tiene un equipo trabajando no solamente para el ámbito jurídico, sino también para la ubicación de los fondos de estas mafias. También se le ha señalado y esto creo que es muy importante porque dentro de las mafias está incluida la mafia del chavismo, del régimen de Maduro, donde el equipo que está trabajando con el expresidente se ha dedicado a ubicar los capitales escondidos de todos los miembros de la élite. Se habla del Tren de Aragua, el Tren de Aragua ha sido vinculado al régimen de Maduro. Vale la pena recordar que esta es una organización que el estado de Texas ya ha calificado y designado como una banda terrorista, una banda de crimen organizado que está asesinando a norteamericanos y que entró directamente en compañía de otras bandas criminales y carteles por la frontera sur de los Estados Unidos, que está bajo el control y se supone que ella, la vicepresidente Kamala Harris, es la SAR de la frontera, es la que estaba en cargo de la frontera, ya que Biden, con todas las dificultades que tiene, ni siquiera fue capaz de ir hasta allá abiertamente y trabajar con el equipo que hace la Fuerza de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. La señora Kamala Harris, uno de los grandes fracasos que ha tenido es justamente en la frontera y se han metido por esa gran vasta parte de la nación norteamericana, cientos de miles y millones de inmigrantes, pero miles de terroristas que ellos califican como terroristas, que han asesinado, que han generado bandas organizadas, que tienen incluso los mecanismos de extorsión que no tenían ni siquiera en un momento determinado las llamadas maras salvatruchas. Con lo cual, el expresidente ha señalado que todos los bienes que sean identificados con esta banda criminal y con otras van a ser confiscados para pagarle a las víctimas. Y él ha dicho esto en los mítines con los familiares de las víctimas que fueron asesinadas o por el tren de Aragua o por las maras salvatruchas o por los movimientos como Barrio 18, entre otros, que son grupos criminales que operan desde la frontera hacia las principales ciudades de los Estados Unidos y que no han asumido ningún tipo de responsabilidad ni han sido en buena parte señalados como tal en esta administración de Joe Biden y Kamala Harris. Hay dicho una cosa muy importante que también ha anunciado en su momento Donald Trump, que va a confiscar todos los bienes de la narcodictadura venezolana. O sea, después de 25 años de dictadura se va a tomar esta medida porque esto, por ejemplo, se ha tomado con Rusia, se han intervenido las cuentas de los jerarcas rusos, etc. Se le ha hecho verdaderamente la guerra financiera a Rusia, pero al narcodictador, a esta narcodictadura asesina no se la ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho antes? No se ha hecho antes porque no ha habido voluntad política. Se hizo la confiscación de bienes del Estado venezolano, se hizo la confiscación de algunas fortunas malavidas que estaban siendo investigadas por los fiscales federales de los Estados Unidos, particularmente en Texas, en Florida y muchos acá en Nueva York. Pero no se le ha quitado los bienes a los familiares de Maduro que hayan sido identificados o de cualquier jerarca del régimen que no haya sido procesado por la justicia federal. Creo que esto va a ampliarse y también se está buscando porque, como todo régimen criminal, como todo régimen autoritario, el chavismo desde 1999 para acá ha tenido la infiltración de personajes y de agentes de inteligencia que han trabajado mano a mano con los cubanos, los rusos, los chinos e inclusive los de Corea del Norte para lograr lo que en estos momentos estamos observando que es el desmontaje del sistema norteamericano. Lo que está haciendo el equipo que va a trabajar con Donald Trump de llegar a la Casa Blanca es justamente ubicar también a esos personajes que en el proceso de espionaje y de infiltración han hecho muchísimo daño a los Estados Unidos. La recuperación de lo que ellos plantean es total y en eso se incluye a estos individuos que han actuado sin ningún tipo de límites desde 1999 para acá y que por supuesto que es un esfuerzo extraordinario por parte de las autoridades identificar a esos espías y ver hasta qué punto han logrado sus objetivos. Repito, tienen 25 años en los Estados Unidos. Pues Meibor, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo y recibe un fuerte abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Y amigos, vamos a lo que ha dicho la momia Biden. Atención, declaraciones contra 75 millones de votantes. Ha dicho Biden, acaba de llamar basura flotante a 75 millones de partidarios de Trump. Vamos a escucharle. Por Puerto Rico, en mi casa de Delaware, son buenos, decentes, honorable personas. El único garrón que veo flotante ahí son sus aportadores. Su demonización es inconstitucional y es un americano. El señor Solaeche, ¿qué opina de estas declaraciones? Yo creo que fuera de lugar. Yo creo que el final de sus declaraciones estaban fuera del guión porque se le ve que levanta la vista y le sale de dentro. A mí me gustaría también puntualizar a las declaraciones que ha hecho nuestra compañera Meibor Petit que no olvidemos un hecho fundamental que hizo Biden, que fue devolver al ESAP. Es decir, la mano derecha del gobierno de Maduro, su hombre en todo el narcotráfico a nivel mundial, Biden le volvió, le entregó, poniendo, en fin, todo el esfuerzo que había hecho las fuerzas de seguridad de Estados Unidos para capturarle con todo lo que había hecho el FBI, etc. y tal, y él se lo vuelve a entregar. Entonces, hablar ahora de que va a confiscar, pues es lógico, pero no olvidemos un detalle muy importante y es que al sur de la frontera tenemos México, donde México no está haciendo nada, ni las fuerzas de seguridad, ni la inteligencia mexicana, no está haciendo nada para detectar a todos los narcotraficantes y a todos los delincuentes que están atravesando su frontera. Es decir, en un plan de buena hermandad entre países muy comprometidos el uno con el otro, México tenía que ayudar, cuanto menos avisar o detener, antes de que llegaran a la frontera de los Estados Unidos, todos este tipo de malhechores, de delincuentes, de terroristas, que están atravesando su frontera y en cambio los está dejando pasar alegremente. Creo que si gana Trump estas elecciones, las relaciones con Shebaughn, la nueva presidenta de México, van a ser muy, muy, muy tensa, no solamente por el tema de los emigrantes, sino además por todo el tema del fentanilo que tanto dolor está causando entre los ciudadanos de Estados Unidos. Pues vamos a continuar y vamos a continuar porque estas elecciones van a ser unas elecciones decisivas para el destino de Estados Unidos y sobre todo para el destino del resto del mundo y sobre todo de Europa, ante el avance sin precedentes de las políticas UOC y del comunismo a nivel mundial, solo podremos luchar contra ellos con personas que tengan claro cuál es la prioridad, acabar con esa lacra, con ese cáncer que durante el siglo XX arrasó el mundo y que de nuevo se ha reproducido como una metástasis y está intentando arrasar el mundo. Lo hemos visto con Javier Milei que está levantando a Argentina ante el desosastre que han creado el comunismo, pero por ejemplo hay países como Nicaragua, Venezuela, Cuba, Cuba sin luz, sin agua, sin alimentos, en una situación desastrosa, eso es el comunismo, ahí se se enteran y es que en España vamos por el mismo camino y es que amigos cada vez que llegan a un país lo arruinan y lo peor de todo, que luego no se le saca ni con agua hirviendo. Atención a lo que dice Donald Trump sobre el tema LGTBI, dice, Trump promete prohibir los tratamientos trans en niños y el adoctrinamiento LGTBI más en menores de edad. Vamos a escucharlo. La mutilación de tu hijo. ¿Crees que tú debes decir esto? ¿Quién debería decir esto? ¿Quién debería tener algo donde pueden hacer eso? Pero pueden. Porque nuestro país ha ido cuckoo. Tien años atrás, si hubiera dicho eso, ellos le sacan de la sala. ¿Qué diablos está hablando de esto? Hoy tienes que decirlo porque en realidad se mutilan a los niños. Bueno amigos, lógicamente esta ideología demoníaca que está destrozando a la familia, que no tiene ningún sentido, ninguna lógica, que va contra el propio ser humano, contra la misma ciencia y que el señor Solaeche se ha introducido de una forma, bueno, fatua directamente a los colegios, a las televisiones, etcétera, etcétera. Bueno, los medios de comunicación son los grandes responsables de estos asuntos. Estamos hartos, al menos aquí desde España, viendo como los grandes cadenas de televisión, la mayoría de los opinadores o invitados son del movimiento LGTBI, con el cual yo personalmente no tengo absolutamente nada en contra. Yo creo que cada persona puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero siempre y cuando tenga la voluntad y la preparación para tomar esa decisión. Un niño con siete, ocho, nueve años no puede tomar una decisión, no está formado, no lo digo yo, lo dicen los psicólogos y los psiquiatras más prestigiosos del mundo, y lo que no puede ser es que a ti te exijan una edad para votar, te exijan una edad para el carnet de conducir y a un niño de siete, ocho años y tal. Incluso estamos viendo, incluso estamos viendo, como aquí la extrema izquierda española, apoyada no solamente por este movimiento internacional, sino por el Partido Demócrata de Estados Unidos, el tema de la pederastia. Es decir, que los niños pueden decir que sí, sí, sí es consentido, pero por el amor de Dios, como un niño de siete o una niña de siete, ocho años, puede consentir algo que no sabe lo que es. Es terrible, es terrible lo que estamos viendo y apoyado, sobre todo por este movimiento internacional WOC, en el cual, desgraciadamente en Europa, estamos viendo que no solamente lo que es el bloque progresista socialista, sino incluso el Partido Popular Europeo apoya. He visto esta mañana unas encuestas del Reino Unido, donde decía que dentro del Partido Conservador, en unas encuestas que han hecho, solo el 25% del Partido Conservador de los votantes apoyaría a Trump y el 75% apoyaría a Kamala Harris. Nosotros lo tenemos aquí, en el Partido Popular, para bien o para mal, el Partido Popular es demócrata y no solamente es el Partido Socialista. Es decir, aquí se junta en España una gran mayoría política, en el Congreso de los Diputados, donde todos se declaran en favor de Kamala Harris. Pues amigos, la verdad que el tema de la ideología de género puede ser clave a partir de estas elecciones, porque hasta ahora no ha habido un frente verdadero, ningún gobierno se ha puesto y ningún partido se ha puesto como se está poniendo Donald Trump. Y ya está bien, ya está bien la broma. Desde cambiarnos la forma de hablar, hasta decirnos y hacernos comulgar con ruedas de molino. Nos vamos a publicidad, pero volvemos muy pronto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la predicción de ese economista que dice quién va a ganar las elecciones y es que cada vez, cada vez, amigos, se tiene más claro quién va a ganar estas elecciones. Si no hay pucherazo, siempre lo digo. Lo vamos a contar después de publicidad. Una noche larga de fiesta con los amigos. ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo. En este programa hoy especial dedicado a las elecciones norteamericanas 2024. Unas elecciones que van a decidir el futuro del mundo. O el mundo, la ideología, la ideología, la ideología de género y el comunismo arrasa el mundo. O volvemos, amigos, por la senda del sentido común y de la familia y sobre todo de los principios y valores que siempre ha caracterizado Occidente. Y dejarnos ya de esta historia que Occidente se está dejando destruir. Destruir. La están destruyendo desde dentro, que es lo peor. Vamos a continuar. Dice la siguiente noticia, el economista más preciso del mundo, pero le dijo quién ganará las elecciones en Estados Unidos. Señor Solaeche, quién ganará las elecciones en Estados Unidos. ¿Quién cree usted que va a ganar? Yo creo que va a ganar Donald Trump. Porque hay un índice que es imbatible, que es el índice de las casas de apuestas. Aunque parezca mentira, yo creo que es más fiable que no todas estas encuestas que se encargan, que se pagan y que tienen un claro viraje hacia uno u otro sentido. Las casas de apuestas que se juegan su dinero, de verdad, todo el mundo dice que va a ser una mayoría aplastante de Donald Trump. Pues vamos a seguir, porque no solo el economista, sino el gurú de las encuestas explica por qué Trump ganará las elecciones a Kamala Harris. Ahí lo tenemos. Tenemos al señor Hugo Hacha, al otro lado de Sky. Buenas noches. Jesús, ¿cómo está usted? Es un verdadero placer. Sí, échese un pelín hacia su izquierda. ¿Hacia la izquierda? Ahí está bien. Un poquito más, a su izquierda. Un poquito más. ¿Allí? Sí, hacia su izquierda. A su izquierda, echa la cámara. La cámara. Ahí, ahí, perfecto. Ahí la tenemos. ¿Qué dice este gurú, señor Hacha, sobre el gurú de las encuestas? ¿Quién va a ganar estas elecciones? Bueno, apreciado Jesús, usted me conoce. Yo soy una persona que me dio por análisis de bases de datos fiables. Las dos plataformas en las cuales yo me he apoyado, que son el proyecto 538, el proyecto 538 de Nate Silver, y la plataforma 270 para ganar, 270 to win, coinciden hoy de que la relación de probabilidades favorece al candidato del Partido Republicano. Dependiendo del momento del día, esto ha oscilado de 52 a 48 hasta 54 a 46. Sin embargo, nuevamente, no hay que dejarse de lado algo que mencionaba su invitado. El tema de las casas de apuestas, pero también el tema del comportamiento de la bolsa parecen indicar de que el principal factor de preocupación del elector norteamericano será el gran árbitro. Y esto es la economía. Y en la economía no hay manera, porque en ninguna de las referencias que le he dado, la diferencia a favor del candidato republicano es inferior a 11 puntos. Vale decir, ¿en quién confiaría usted más para llevar adelante la economía del país? Y el candidato republicano le saca en un promedio a la vicepresidenta en ejercicio, la señora Harris, un promedio de 11 puntos, tomando todas estas referencias de estadística en conjunto. Entonces, las casas de apuestas hablan de que va a ganar Trump y todos estos informes hablan claramente de que puede ganar Trump el próximo 5 de noviembre, ¿no? Mire, yo creo que en los últimos días se ha dado una degradación del debate. Usted recordará de que buena parte de la discusión se ha centrado sobre un humorista que se invitó al acto del señor Trump en el Madison Square Garden y determinadas bromas con las que uno puede estar en total desacuerdo en función de la especificidad de la población puertorriqueña. Pero por el otro lado, a las pocas horas, el presidente del ejercicio, el señor Biden, se planteó una declaración a donde llamó a aquellos que favorecen o tienen la preferencia por el partido republicano de basura. Entonces, digamos que si lo primero pudiera ser un agafe que hubiera podido afectar al presidente Trump, el señor Biden se ha encargado de equilibrar las basas y de colocar esto en una situación más o menos 50 y 50. Independientemente de esto y cómo afecte a una minoría, de los siete estados de campo de batalla, los Battleground States, que dirimirán el colegio electoral hasta el momento en las dos plataformas que yo les citaba, cuatro continúan estando even, aunque dos de esas cuatro inclinándose mínimamente por el candidato republicano, y tres ya están firmemente en su campo. Trump solamente necesitaría en este escenario Pensilvania para ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Tenemos que esperar al día 5 y espero en ese momento también tener el privilegio de poder conversar con usted y ver si estas previsiones se han cumplido. Pues señor Hugo Bacha, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo. Un fuerte abrazo. Igualmente, preciado Jesús. Hasta pronto. Pues ahí ha quedado lo que ha dicho señor Hugo Bacha. Solo le falta a Pensilvania para ganar las elecciones. Yo pienso que es que va a ganar en todos estos estados que están así dubitativos. Yo creo que va a ganar en todos. Y no olvidemos un detalle. El mayor enemigo de Kamala Harris es Biden. O sea, una persona, un personaje político que lleva treinta y tantos años siendo congresista en los Estados Unidos, que ha dado toda su vida a la política, y que haya sido, porque no olvidemos este detalle, que fue destituido, destituido ilegalmente. Es decir, es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un candidato, desde las elecciones modernas, que un candidato no hace primarias. Biden estuvo ahí, Trump se jugó todas las primarias con todos los candidatos republicanos. En cambio, este golpe de estado que le dieron a Biden, donde le retiraron y poco más o menos que le llamaron ya viejo inválido, en su cara, todos los líderes demócratas, instituyeron y con ese golpe de estado, pues pusieron a Kamala Harris. A ver, Estados Unidos son muy garantistas en cuanto al tema de sus derechos históricos y cómo son elegidos los candidatos. Todo el mundo sabe que se saltaron las reglas para proclamar a Kamala Harris. Y por eso, no me extraña que el presidente Biden, ya con su edad provecta, por de vez en cuando aproveche y le meta una patada en los tobillos a Kamala Harris, que ha sido directamente, le ha vuelto a poner en el circuito al presidente, a Trump, le ha vuelto a poner en el circuito después de esas nefastas declaraciones del cómico que tuvo sus cinco minutos de gloria y gracias a Biden ha vuelto otra vez a poner la bola en juego. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a hablar de algo que está llamando muchísimo la atención. Dice la batalla eterna de Hollywood contra Trump. No cesa. Ahí tenemos la noticia. Hollywood odia a Trump. El Hollywood comunista, el Hollywood donde las fiestas con niños, con droga, odia a Trump. Y quiere a Kamala Harris, ¿no? Este año están muy callados porque gracias a X, Elon Musk, que tiene todas las fotos, todos los comentarios, todas las grabaciones de esas fiestas terribles que han sucedido en Hollywood y en Nueva York, en Washington, andan como bastante más callados que otras elecciones. Entonces, parece ser que el mundo artístico, el mundo del arte, tiene una gran mayoría, una gran tendencia, no sé por qué, al hecho de ser progresista y ser progresista es ser demócratas, apoyar a los demócratas. Nosotros en España lo tenemos igual. Aquí en España la entrega de los premios Goya, que son el máximo galardón que se da al mundo cinematográfico, pues ahí vemos como cuando va a su majestad la reina van en camiseta y zapatillas y en cuanto van a cualquier acto, entre ellos se pone en el smoking. Yo no sé qué tiene que ver el mundo del arte, el mundo de la cultura con el progresismo, cuando realmente al final todos ellos lo que buscan es la paguita, los mecenas y que les subvenciones con los impuestos de toda la gente, tanto empresarios, que son los que crean la riqueza, como los trabajadores con su merecido salario por su esfuerzo, al final les pagamos todos esos bodrios, que les pagamos donde muchas veces hemos pagado hasta 100 millones de euros para que recauden 12.000 euros en la película. En fin, me parece una exageración. Igual pasa en Estados Unidos. Vemos unas elecciones donde Kamala Harris ha directamente ha puesto la diana sobre Donald Trump, ha tenido un atentado muy claro y dos intentos más. ¿Hasta qué punto los demócratas confiaban en esos atentados? Bueno, no olvidemos que después del primer atentado es cuando Biden se retira. Es decir, se esperó... Si dijéramos que éramos de la teoría de la mano negra, todo el mundo esperó a ver qué pasaba con ese primer atentado y después de que salvó la vida, gracias a Dios, Trump, bueno, pues fue, un momento después, fue cuando se retira a Biden. Esto es una teoría de la conspiración de lo cual simplemente yo digo que está circulando por ahí. No han dejado de llamarle fascista, nazi, dictador, etc. Es que días después, horas después del primer atentado a Trump, la gente dijo de bajar un poco la tensión, bajar la intensidad de esos comentarios y hemos vuelto que en estos últimos momentos hasta basura les están diciendo. Es decir, es una provocación, luego hablan de las dos Américas, que ellos lo que quieren es una América unida, un pueblo unido y tal, pero claro, tú no puedes llamar basura porque no te vote a ti. Es lo más antidemócrata que eso. No olvidemos todos los juegos que ha hecho este gobierno demócrata con China, en contra de lo que es la empresa nacional norteamericana y ya, si hablamos de Ucrania, ¿para qué? ¿Usted cree que si hay un nuevo pucherazo en los Estados Unidos puede haber una guerra civil? Yo creo que esta vez no va a haber pucherazo. Creo que va a ser una mayoría tan aplastante, estaba diciendo Hacha perfectamente, decía que son 11 puntos de diferencia, 11 puntos son muchos, muchos puntos de diferencia y no va a dar, o sea, no va a dar, no va a ser posible un pucherazo porque aunque lo hubiera, el pucherazo tiene un límite, el pucherazo puede ser de un 2, un 3%, porque ahora una diferencia de 11 puntos no puede ser, esto es como lo de mi ley en Argentina, fue tanta la diferencia que ni siquiera con puchero, ni siquiera con nada pudieron darle vuelta al asunto. Yo creo que Kamala Harris, yo creo que ahí los demócratas no han elegido a alguien del pueblo, han elegido a alguien elitista, un intelectual, un alto ejecutivo y tal, que sí, que no es de raza blanca, sino que es multirracial, pero es que ya por todos, ya, pero por todos los costados, por todos los poros, lo que va hablando es de Nueva York y Washington y la élite de California. Pues señor Solaeche, un placer tenerle aquí, como siempre, en América Directo, y a todos ustedes, amigos, nos despedimos en este programa especial Elecciones Norteamericanas aquí en América Directo, el día 5, sabremos cómo termina todo esto y esperemos que Estados Unidos elija bien, que Dios ayude a elegir a los norteamericanos porque hoy, más que nunca, el mundo necesita a Donald Trump. Hasta la próxima semana, amigos. ¡Gracias!